Muy feliz, muy contenta, muy agradecida igualmente a toda la gente, muchísima, muchísima gente de todos lados. Así que la verdad que estoy muy, muy contenta. Todo el tiempo que Matías estuvo internado, jamás perdí la fe. Siempre supe que mi hijo estaba bien. Y a cada uno de mis hijos, los amigos, todos los que estaban, el día que hicieron la oración acá en la casa, escuché, o sea, vi llorar muchísimo a mi hija, a mi nuera, y yo como mamá, yo le decía, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Mírenme a mí, yo soy la madre, yo lo parí. Mi hijo está bien, mi hijo está bien, mi hijo está pasando por un proceso y nada más. Y me hice muy fuerte. Yo jamás, jamás me imaginé de... O sea, que él se podía morir, no, no, ni se me cruzó por la cabeza. Cuando él entró a la clínica, Matías entró caminando, hablando, y su papá, lo sacamos prácticamente muerto de la habitación. Así que yo lo único que quería es darle tranquilidad a él, decirle que su papá estaba bien. Así que eso es lo que hablaba con él, que su papá estaba bien, que estábamos todos esperándolo. Y ya cuando empezaron a darnos mala noticia, de que tenía un 20% de vivir, de que no le funcionaban los órganos, tenía falla muy orgánica, de que estaba mal, que necesitaba un milagro, ya la desesperación sí entró en mí con él y no, no paré hasta ahora. Ya bueno, cuando empezamos a... que Matías llegó al hospital y empezaron a dar buena noticia, ahí ya empecé a relajar y bajaron un cambio ya más tranquila. Y ahí sí se me activó mi fe, porque yo no tenía fe y nada, no. Lo único que pensaba es que me llamaban de la clínica y no sabía con qué me iban a encontrar. Así que hice un grupo de WhatsApp para que se unan todos los que querían saber sobre la salud de ellos, porque, bueno, era complicado responder mensaje por mensaje, tres celulares y, no sé, millones de contactos, me volvían loca. Así que decidí hacer el grupo y que se unan y yo vamos contando las novedades y, bueno, los partes médicos de todos los días.